Tengo que hacer un gif con el bailecito de Alba Tengo que hacer un gif con ese bailecito Nos ha contagiado todo Con ese bailecito de cabeza de Alba tengo que hacer un gif Por cierto, hablando de hacer gifs y bueno, hablando de los tres de Noelia, de Fran y de Alba y sobre todo ligado con lo que estaba diciendo antes de que cuidado que se nos caducan las suscripciones, los primes y todo, que sepáis que hay nuevos emojis para utilizar si sois suscriptores y es que la semana pasada, no sé si fue Nonito si fue Vixior que nos dijo que alguien nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis emojis con vuestras caras? Bueno, pues ha llegado el Trivial y como muchos seguramente ya empezáis a tener hasta favoritos dentro del Trivial para apoyar si os vais al chat, ¿vale? encontraréis emojis para animar a Fran, para animar a Noelia o para animar a Alba Mira, Ariadna ya se pone ya se pone con el Team Noe o sea, aquí ya tenemos que la, nuestra, nuestra líder que por cierto voy a poner la, la carátula del Trivial y, ah bueno, no, Ariadna ya ha puesto los tres, eh ha puesto ya, ha puesto ya los tres hay neutralidad absoluta Oscoche va contigo, Fran, vale Oscoche, eh Oscoche va contigo Daniel reclama el emoji del Nano pues mira Daniel, te voy a explicar una cosa no, no, y esto va en serio esto va en serio resulta que somos un humilde canal al que solo nos dejan poner cinco emojis te explico si hay 15 suscriptores Twitch te deja poner un emoji más yo lo vuelvo a dejar aquí, ¿vale? yo lo aparco aquí ahí lo dejo está aquí la mesa, la mesa, ¿vale? y lo dejo aquí cara Ariadna dice y el tuyo de momento el mío es el del momento profe tengo que hacerme uno tengo que hacerme uno claro, tú no te pones cara, ¿no? eh oye, Vixion, muy bien, muy bien oye, suscríbanse dice Vixion mientras se suscribe al nivel uno dos meses así me gusta Vixion así me gusta que que nos vayamos suscribiendo para que podamos llegar a hacer ahora entonces, claro como quedará un slot vacío tenemos que decidir si pongo mi cara ponemos la del Nano claro, Daniel dirá pues pon la de Fernando Alonso pero claro Pedro Pedro, espera, voy a contar Pedro ha puesto nueve Noelias nueve cara de nueve Noelias seguidas eh y bueno a todo esto dejadme a todo esto dejadme que ponga la clasificación porque atención que hay una cosa muy importante ahora que también he visto a Vixion hay una cosa que comentar muy importante fijaos en esto atención a la clasificación atención a los puestos seis y siete ya hemos dicho que Gulli Yorme ganó la estrellita y se queda cerca está ahí consolidando su tercera plaza pero Vixion está a tres puntos de entrar en el top cinco y entrar en el top cinco quiere decir que saldría en este banner que tenemos debajo sacando todas las puntuaciones y Sasha pues está a trece no perdón a once puntos de aparecer en el top cinco o sea que la batalla está eh servida por cierto ahora ponía Nonito M. Rajoy en el chat y no sé por qué me ha venido a la cabeza que la tercera sección o sea la tercera ronda es de casos de corrupción vale no sé por qué he ligado M. Rajoy con casos de corrupción vale o sea eh por lo que sea vale por lo que sea tampoco se sabe quién es nadie me puede denunciar porque no se sabe quién es M. Rajoy no sabemos de quién estamos hablando de que usted me habla no no me consta no lo sé por cierto no me consta de otro caso de corrupción eso lo ha llevado a mi marido todo esto son casos de corrupción y yo lo dejaría aquí porque a lo mejor entra en entra en alguna pregunta de examen ¿no? entra entra en el examen eh Nonito ya claro como soy gallego ya soy narco mmm bueno yo no hablaba bueno yo no sé yo aquí cada uno tendría que poner un bannercito más de lo de típico de no nos hacemos responsables de las opiniones en el chat vale o sea en plan si la fiscalía tiene que actuar contra alguien en el chat eh ostras Vixior Vixior que está a tres puntos del top 5 dice uy que nervios y yo viendo esto con un móvil en el metro bueno la ventaja es que te has suscrito y anuncios no van a haber vale anuncios no habrá pero who knows lo que puede pasar oye estamos viendo mucho la clasificación ahora mismo bueno que la voy a quitar porque estáis ahí comentando en el chat y me sabe mal que entre vosotros no os podáis no os podéis leer eh pero eh comentad también la clasificación aquí entre nosotros la última medallita se la llevó Fran para colocarse con 185 puntos 149 para Noelia 141 para Alba y el orden pues mira va a ser este mismo que he comentado Fran Noelia Alba vale y a partir de aquí se acerca un tren del hype no sé que habéis hecho así Pedro suscribiéndose por dos meses Pedro que se ha suscrito por dos meses cuidado que se acerca un tren del hype a ver tenemos dos minutos tenemos dos minutos para arrancar el tren tenemos dos minutos para arrancar el tren que hay que hacer señores beats donaciones de beats ahí a saco de beats a lo que sea suscripciones por supuesto el que no esté el que no esté suscrito Nonito dice para cuando el gobierno de coalición de Noelia y Alba cuidado es un sorpaso dice Nonito como sea es un sorpaso te superan en escaños te superan en escaños atención minuto y medio minuto y medio para que alguien aprenda a donar beats oscoche dice quien no tiene supe en el chat es decir alguien del chat tiene un minuto veinte para empezar a donar beats para empezar a suscribirse yo lo dejo ahí que nervioso madre mía mira estoy más nervioso que Vixior con el móvil en el metro oye cuando pase el tren lo veremos pasar por aquí por la pantalla o como va eso no la verdad la verdad es que no la verdad es que no pero pero bueno oye yo si quieres te hago el ruido de un tren si en 55 segundos tenemos tren yo te hago ruiditos de tren hazlo hombre por supuesto que sí pero quedan 45 segundos yo creo que no me tocará no me tocará hacerlo dice Pedro es un ave Pedro dice es un ave no es un ave yo creo yo creo que yo creo que es que como solo llegamos al momento de se acerca un tren del hype lo nuestro ahora mismo es un hablo ¿sabes? la versión low cost de Renfe si ya arranca si arrancase es un oído el próximo día me tengo que me tengo que quedar me tengo que quedar con algo aquí preparado para ser yo el donante aunque sea yo donar las subs lo que pasa es que tardaría mucho ahora en encontrar como donarlo bueno claro Pedro también dice a lo mejor es un cercanía si por eso no llega ojo que Daniel Blanco lo ha intentado ojo que tenemos llegamos al tren del hype chuchu gracias a Daniel y sus 100 bits ha llegado ha llegado el tren del hype por cierto Daniel como siempre en su línea pregunta la mitad de esto se lo lleva Hacienda ¿no? pues no lo sé la verdad no creo que la mitad se lo lleve oye nuestro primer espérate voy a hacerle una foto tío nuestro primer tren del hype por dios pero ¿qué te sale? en el chat nada básicamente aparece el tren del hype y aparece obviamente unos iconos que puse me parece que puse los de la bandera de Tuvalu y ahora mismo tenemos 4 minutos 17 para pasar al nivel 2 del tren del hype evidentemente muchísimas gracias a los que estáis colaborando pero pero ya os digo sí sí o sea por lo menos yo ya me conformo con este con este nivel 1 y ya os digo al final el tren del hype es eso es básicamente que si hay más donaciones de bits etcétera etcétera pues se completa ahora mismo tenemos un 69% el nivel 1 completado si completásemos el otro 30 en 3 minutos 53 segundos pues tendríamos el nivel 2 y yo seguiría haciendo ruiditos de tren y no empezaríamos el trivial hasta que hasta que el tren oye yo te digo una cosa como si vamos porque no va a pasar pero yo me quedo aquí hasta que el tren del hype se pare que también te digo una cosa un saludo oye bueno bueno aquí las prioridades oye un saludo a los que nos están escuchando desde el podcast y piensan que narices está pasando es el momento de apagar el podcast que está pasando si si es el momento que me vaya a escuchar otro un podcast de esos de dormir una smr de esos un podcast para para poder dormir o algo bueno oye mira oye que se ha venido que está en el chat también Sasha que por cierto ya sabe que está a 11 puntos también de entrar en el top 5 así que va a haber lucha de titanes mientras todavía estamos ahí con 3 minutitos del tren del hype vamos a empezar porque si no a Alba la pobre quiere irse a dormir no le importa el éxito empresarial de este canal de ella si quiere ir a dormir y ya me importa hombre Daniel dice Donat que hay que llegar al nivel 2 realmente Daniel lo vamos a contratar como comercial de la empresa y Vixior y Vixior apunta yo sin Google iba a empezar el Trivial bueno primera categoría que a todo esto primera categoría se viene con el tren del hype historia política vámonos mira el único contento Fran dónate algo dónate algo aquí para la patria dónate ahí que hay 2 minutos como se puede como se dona aquí como va esto como a ver abuelo abuelo clique venga vamos aquí un botón rojo le doy ahí o no bueno depende de lo que ponga bueno depende de lo que ponga se cuelga ostras es verdad claro bueno Fran a ver no sería lo mejor que os puede pasar Alba y Noelia que es que Fran se cae y vosotros le hagas al botón rojo Fran al botón rojo un descansito un descansito un mayor súbete al tren súbete al tren del hype a estas horas podemos contar lo que nos ha pasado antes bueno si no me acuerdo que ha pasado así que espero lo puedo enseñar lo puedo enseñar ah vale esto tiene una historia que la puede contar Alba pues es que estaba Fran sacando unas cosas o metiendo unas cosas en su maletín ah no esa es otra esa es otra maletín de abuelo maletín de abuelo en su maletín de abuelo y pensaba que era un diccionario y le ha dicho era una libreta le ha dicho Fran tienes un diccionario y me ha dicho para tomar notas porque si no es que no se puede ser más boom claro el insulto ha venido ahí pero bueno cuenta ya ya que estamos si si espera haz la publicidad haz la publicidad si 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 no ¿lo he visto? si hombre si haz la publicidad anécdotas es mi diccionario del maletín claro oye y bueno oye y cuéntala cuéntala del papel cuéntala del papel también ya que estamos ahí hay que hay que ser disfrutones hay que hay que darle la la el último minutito el tren del hype contando anécdotas ese papelito ese papelito tiene una anécdota esto bueno puedes contarla puedes contarla 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 coño pues que Fran tiene eso puesto ahí está venga hasta luego Fran tiene eso puesto en la cámara entonces nunca lo quita antes de empezar y entonces cada vez que llega hace así cuando nosotros le vemos fuera de cámaras es que no le vemos vemos un papel porque él en vez de comprarse algún cacharrito para tapar la cámara por intimidad él decide que mucho más barato un folio habiendo un folio habiendo un folio que se quite que se quite todo lo demás eres un person si por cierto debo pedir disculpas a nonito no sé que habrá hecho que también el stream elements le ha baneado 30 segundos nonito no sé que has hecho ya lo miraré algo habrás hecho habrás exclamado mucho por cierto muchísimas gracias a todos los que los que habéis hecho posible que haya habido este tren del hype y ahora más reposados sin el tren del hype Fran historia política no te digo más presión presión escribir mayúscula oye pues tengo tengo que quitarlo de escribir en mayúscula seguro que es culpa mía o sea no es culpa de nadie es que escribir en mayúsculas en internet es gritar bueno ya pero seguro que seguro que se debería poder escribir en mayúsculas no insultar pero escribir en mayúsculas bueno Fran venga va pregunta para ti venga va que día exacto de 1989 cayó el muro de berlín ya sabes deja unos segunditos para el chat vale que día exacto quiero día y mes no me hace falta el día de la semana pero que día de que mes de 1989 cayó el muro de berlín empieza a contestar la gente en el chat el 9 de noviembre el 9 de noviembre correcto cojo el bolígrafo para apuntarte los primeros tres puntos como has disfrutado esta sección la de historia la de historia esa como me relamo como me relamo bueno no parece que tus compañeras Noelia y Alba se lo hayan tomado con tanta alegría vale hay que hay que hay que decirlo así en este caso me voy con Noelia Noelia la pregunta esta vez nos venimos más en el tiempo más cerca en el tiempo vale y la pregunta de historia política ya sabes unos segunditos para que conteste el chat ¿quién era Noelia? ¿quién era el presidente español cuando el rey dijo aquello de ¿por qué no te callas? respuestas en el chat vamos a ver ya vamos ahí teniendo algunas de las respuestas así que Noelia cuando cuando tú quieras pues no tengo claro el año me suena que era Zapatero porque no recuerdo tan lejano voy a decir Zapatero pensaba que decir no recuerdo tan lejano Pedro Sánchez no 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 voy a hacer más broma es correcto tres puntitos para ti Noelia era José Luis Zapatero fue en qué año 2006 o así porque luego en 2007 fue el Chiquili 4 Eurovisión te lo digo vas con un año atrasado vas con un año atrasado vas con un año atrasado Zapatero dice esto en noviembre del 2007 Chiquili 4 va en mayo del 2008 a Eurovisión Cuidado Cuidado que Alba ha fallado una pregunta de Eurovisión ha fallado algo de Eurovisión una pregunta ha fallado algo de Eurovisión he fallado el año retiramos retiramos el emoji de Team Alba del chat retiramos ahora mismo y Daniel que dice sabíamos que iba a meter Eurovisión por supuesto si ahora empezamos a hablar de Fernando Alonso no os preocupéis que ella va a acabar encontrando el día que Fernando Alonso llegó a Eurovisión también nada la gente te quiere y está usando el emoji del Team Alba de ahí estás yo también os quiero yo también os quiero bueno pues Alba te toca ahora mismo la pregunta primer fallito por supuesto no lo dudes Alba la pregunta es esta como siempre ya te digo unos segunditos para el chat pregunta Alba y chat por supuesto ¿qué futura alcaldesa salvó la vida de casualidad en la matanza de Atocha de 1977? Carmena perdón que no he dejado no pasa nada a ti Malba a ti Malba de nombre es que me sé Manuela Manuela vale correcto venga habéis hecho un pleno tres puntitos todos vosotros a veces tenéis miedo de la sección de historia política pero deberíais quitaros ese miedo en el próximo tren del hype lo haremos mejor vale espérate ahora en el próximo tren del hype lo haremos mejor tenemos yo creo que el próximo tren del hype sabes como lo deberíamos celebrar o sea por ejemplo chocando todos o sea yo esta mano con Noelia y esta mano con Alba y todos hacer esto este jueguecillo ahí está pero Fran un poquito para abajo que entras en casa de Noelia perdona perdona te imaginas que a Noelia le aparece una mano eso sería ese efecto se puede hacer mi miedo si yo a mi sería un poco creepy sería un poco creepy la verdad que la verdad que sí y sale la mano por aquí de momento vamos a conformarnos con esto en el próximo tren del hype ya sabemos cómo hacerlo bueno la cuestión que estáis acertando mucho en el chat y por supuesto pues nada que deciros a vosotros Alba, Fran y Noelia que tenéis el pleno tres puntitos para cada uno nos vamos con la siguiente categoría que es política internacional ¿vale? historia parecía mal y ha salido bien vámonos con política internacional estaba saliendo fatal estaba saliendo fatal bueno esa es la actitud ¿vale? Alba esa es la actitud ¿vale? está la actitud de 1% posibilidad 99% de fe Alba es todo lo contrario es 99% pesimismo y a ver que sale así no te llevas no, claro no te llevas no te llevas ninguna decepción bueno empezamos por Fran Fran la pregunta es para ti ¿vale? esta y hazme la de la de unos segunditos para el chat ¿vale? ah mira claro es verdad es verdad Nonito lo está diciendo claro que yo he dicho antes Alba sería capaz de meter a Fernando Alonso en Eurovisión y Nonito lo ha conseguido la cantante del sueño de Morfeo Eurovisión 2013 es expareja de Fernando Alonso muy bien mis 10 es Nonito muy bien muy bien como Hila como Hila de verdad o sea el premio ya no será para mí será para Nonito en el tema de Hilar bueno Fran pregunta ¿te hago pregunta o qué? eh sí sí venga va sí va vale si no te apetece paso a Noelia ¿vale? si tú ves que no te venga va eh dale Fran pregunta ¿cuántos senadores se necesitan para aprobar un impeachment en el Senado de los Estados Unidos? uy Gulli York que ha llegado tarde en el chat uy Gulli York que te consigues un día la estrellita al otro te despistas te vas a hacer la cena madre mía F en el chat por Gulli York F en el chat por Gulli York yo voy a decir dos tercios por decir algo vas a decir dos tercios porque no tengo ni idea pues y lo has demostrado la respuesta es incorrecta y nos vamos con Noelia tú has dicho no tengo ni idea pues bien 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 demostrado pero el número es un número ¿no? sí yo concretamente pedía un número o sea no pedía no pedía una fracción pero pero no no Fran a ver a ver Fran escúchame te prometo que sí que si el número fuese en dos tercios te lo hubiese dado por buena ¿vale? o sea no he sido tan cabrón quiero decir no es que sean dos tercios y yo me haya puesto cabroncete no 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 es que no son dos tercios ha sido respuesta Michael O'Harrigan vale Michael O'Harrigan sí sí no os penséis que es que yo he sido un cabroncete Noelia ¿cuántos senadores necesitas para aprobar un impeachment en el Senado? no lo sé voy a decir 51 va a decir 51 la respuesta es incorrecta pasamos a Alba en el chat os repito que no son dos tercios ni que me pongáis el dos tercios en números no va a ser que no es dos tercios que no es que yo me haya puesto quisquillos es que no lo son Alba me voy a tirar un triple venga un Michael O'Harrigan no tengo ni idea hay 100 senadores premio la mitad más un poco más un poco es tan científico la clave es el poco es tan científico es el secreto está en la masa es tan científico el puñado si se pone un puñado de sal tendrías que haber dado opciones sí claro lo que tú quieras Alba no sé 57 57 es incorrecto la respuesta correcta son 60 60 diputados perdón senadores son los necesarios para aprobar un impeachment en el senado de los estados pues la mitad más un poco no claro hombre y si fuese el 99 también sería la mitad más un poco no eso es casi todo eso es casi todo no sé quién había puesto en el chat creo que Nonito decía ojalá ninguno en plan que la respuesta fuese incorrecta fuese una pregunta trampa o algo bueno oye venimos de un pleno a primer tropiezo va vamos a intentarlo con la segunda con la segunda pregunta va Noelia esta pregunta es para ti espera Pedro dice seis décimas partes hubiese sido válido sí en ese caso sí vale lo que pasa que yo os decía dos tercios no porque es que no no son dos tercios no son 67 senadores por eso os lo decía vale en Google pone dos tercios pues luego lo revisaré pero vamos yo a ver a ver a ver escuchadme escuchadme tenemos en el canal de YouTube un par de vídeos sobre el tema del impeachment a Trump de hace unos años y a lo mejor no tengo que revisar eso sino que tengo que revisar incluso los vídeos que hice vale pero en principio son 60 si no hago un control Z no pasa nada según el diario también son 67 joder no si al final vamos a relacionar Fernando Alonso con el impeachment a a en Estados Unidos bueno oye luego compruebo eso y no os preocupéis que si realmente me he equivocado a ver el trivial en el fondo es casero lo hago yo que si me he equivocado tanto a Fran le daré los puntos como a vosotros en el chat no os preocupéis por eso en este caso vamos con Noelia va esta pregunta es para ti y en esta yo creo que no me he equivocado Noelia la pregunta ¿cómo se llama el partido político de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro? partido político venezolano de ahora Nicolás Maduro y en su momento de Hugo Chávez hay gente que le da muy rápido al Google o que realmente está muy puesta en política de Venezuela es que no lo sé tengo pues joder en el chat lo sabe todo Cristo ¿qué has dicho Noelia? que tengo sospechas de las palabras que puede incluir es una sopa de letras estás ahí construyendo sujeto verbo predicado y me vas a entregar algo sí pues nada lánzate cuando quieras es que yo diría que o es partido comunista o es partido socialista pero no sé como se llaman Noelia haciendo un alba que es dar opciones para que sus compañeros escojan la que crean oportuna te quedas con alguna ya que has dicho no sé si te quieres quedar con alguna a ver también pido el nombre del partido el nombre oficial del partido no me he quedado con ninguna lo dejo ah perfecto pues hace un alba y encima no se queda ninguna encima se retira de la competición bueno pues hablando de hacer un alba no claro claro pues hablando o sea hablando de hacer un alba alba es tu turno que también te digo te puedes fiar o no si yo creo que iba iba bien encaminada es el partido socialista unido de venezuela joder que si iba bien encaminada ahora que la cara que ha puesto a mi me suena a mi me suena a google esa respuesta es que a mi a mi a mi también o sea pero yo no sé te lo juro en el chat voy a decir de alba lo mismo que digo del chat os estáis puestísimos en política venezuela en historia en historia alba desengáñate desengáñate tuve que estudiar historia muchas veces por lo menos me acuerdo ah bueno mira suspendió tantas veces que al final le sirvió para ganar una pregunta al trivial tantas no hijo no sé envíale un mail al profe dile mira me acuerdo daniel pone pone los emojis de noelia porque dice noelia es la única que no copia otra vez enseño que no hace falta que lo enseñes que ya sabemos que has copiado y ahora vas a claro ahora vas a hacer la foto de no sé qué por cierto hacer un clip con la cuenta bancaria de alba vale vale sí sí muy bien venga todo demostrado venga perfecto acabáis acabáis de ver una escena backstage ¿vale? esto es lo que pasa detrás de las cámaras Daniel añade sí sí mucha foto sí sí mucha foto ay de verdad ojo ojo Sasha me dice Sasha dice puedes sospechar de todos excepto de mí nacida en el comunismo conozco a los míos bueno yo creo que ya vamos ahora no me extraña que esté tan cerca de acabar en el top 5 claro tiene las puestas escritas en la mano bueno oye que me queda una pregunta Alba curiosamente me queda la pregunta para ti no sé si lo que te voy a preguntar ahora lo aprobaste o tardaste mucho en sacarte la pero si eres tú Pedro dice Sasha vs Daniel velada del año 3 bueno se lo comentaremos a Ibai a ver si le queda algún espacio Daniel dice expropiate ahí unos puntos de Fran y Ariadna que hay que fomentar la equidad o si hombre si Fran sería la equidad entre la clasificación está a 3 y por el otro lado tendríamos la clasificación si 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 próxima bandera la de la URSS dice Sasha unos beats un tren del hype un tren del hype unos beats por ahí y me lo pienso entre que me lo pienso y no me lo pienso Alba pregunta bueno tras China India y Estados Unidos ¿cuál es el cuarto país más poblado del mundo? repito ¿no? con ti frénate frénate fréna tras China India y Estados Unidos ¿cuál es el cuarto país más poblado del mundo? a correr con Google unos Alba no le va a dar tiempo a mirar Google a no ser que con la otra mano esté mirando Google que no bueno bueno yo no veía la otra mano o sea yo hay que ser justo y soy el aditro bueno ahora venga Alba ahora si va ¿cuál es el cuarto país más poblado del mundo? China India y Estados Unidos por favor dejad de hablar en mayúsculas que os están baneando y me sabe mal hasta que lo pueda arreglar por favor que me sabe mal China India Estados Unidos te voy a decir uno pero creo que no trata de no hacer un Alba ¿vale? no lo he aprendido puede ser Indonesia puede ser Indonesia hay mucha gente en el chat que lo ha puesto es que si no va a ser el otro pues Fran ¿cuál crees que era el otro? porque Alba ha fallado Brasil era el que estaba pensando pero he dicho ese es muy grande era la otra opción y era incorrecta también el orden era Fran Noelia Alba no te he saltado ah vale perdón perdón no 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 he dicho Alba la pregunta ha fallado Alba Fran ha dicho Brasil como Brasil lo ha dicho mal porque Brasil no es Noelia te toca por un punto ahora te toca por un punto ah vale vale a ver Indonesia Brasil Mónaco Andorra es que Brasil es muy grande entonces engaña si si no 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 aquí no hay trampa en la pregunta es el total de población cuál es el cuarto país del mundo que más población tiene no hay trampa ni cartón vale no bueno espérate ahora voy a mirarlo voy a consultarlo porque ya me rayáis y ya pedimos bar otra vez si claro es que pero bueno dime dime Noelia pues que yo también estaba pensando en Indonesia pues espérate Bangladesh espera no espérate un momento sabes que ha pasado que sabes aquello cuando sabes cuando vas a mirar la respuesta del trivial que se te lía y lees la respuesta que no toca ay 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 hoy tengo el día hoy tengo el día hoy tengo el día mal porque hay que darle la razón a Alba o sea es que me ponía indonesia el excel me pone indonesia esta vez no la he cagado o sea el excel pone indonesia y estaba mirando y estaba mirando otra pregunta perdón eh perdón perdón así que Alba como eras la primera persona la que le echó la pregunta entonces vas a sumar los tres puntos voy a tener que poner mi emoji para que la gente me anime a mi porque vaya vaya día con las preguntas que llevo eh vaya día con las preguntas que llevo por cierto voy a consultar pero mira ya que tengo esto abierto voy a consultar a ver la respuesta de Brasil por cierto Fran ya por curiosidad Brasil es el séptimo Brasil es el séptimo es China India Estados Unidos Indonesia Pakistán Nigeria y entonces viene Brasil y Bangladesh que era la que había comentado Noelia sería en octavo lugar luego ya vendría Rusia México y si alguien se lo pregunta España es el número 31 es el país número 31 del mundo en población vale así que nada sumamos esos tres puntitos para Alba con esto cerramos esta segunda ronda en la que Alba es la única persona que ha conseguido puntos en esta segunda ronda o sea que va camino de nueva medallita pero ahora viene la tercera ronda doble puntuación doble puntuación por tanto todo puede cambiar en el chat por supuesto muy atentos ya habéis visto que para entrar en el top 5 la cosa va de muy pocos puntos así que sobre todo mucha atención Guli Yor creo que me acusa a mí de corrupción bueno vale es lo que hay o sea yo me dejo untar la verdad que sí todo el mundo tiene un precio y yo sinceramente tengo tengo también un precio Fran vas a empezar tú recordemos la ronda especial es de casos de corrupción en España vale esto es lo que acordamos a punto caballero nunca sabrás quién es pues también es verdad nunca nunca sabrás lo que es Daniel sigue con lo suyo de la fórmula 1 bueno casos de corrupción en España vale de los últimos años no os he puesto un caso de corrupción del siglo XIX vale casos de corrupción en España de los últimos años Fran del 1 al 5 como es habitual en esta ronda un numerito y te hago una pregunta el 3 el 3 vale repito lo mismo vale o sea para el chat un poquito de margen vale porque en el chat también tiene muchas ganas de contestar y sé que miran Google pero bueno pero que parezca que no vale Fran el número 3 esta es tu pregunta el caso Nos ¿sabes? el caso Nos siempre se da recordado por haber sido el que le costó la prisión al yerno del rey emérito Iñaki Urdangarín pero ¿cómo se llamaba el socio de Urdangarín que también fue condenado? ahora ahí está Fran poniéndose las manos en la cara mientras el chat empieza a contestar y nos da el nombre del socio de Iñaki Urdangarín que también fue condenado a prisión en el caso Nos en el chat ya empezamos a tener respuestas Fran si te quieres atrever con un nombre ¿piensa que es tu primera oportunidad de hacer un Michael O'Harrigan en español? Guau Silo aunque digas otra respuesta no, no hombre si te la sabes te la sabes si no luego la ya está ya está ya está oye sin golpear el micro Torres y creo que es Diego diría Diego Torres gol de Torres correctísimo Diego Torres seis puntitos que va a sumar Fran con esta pero invéntate un Michael O'Harrigan si venga va ¿cuál hubiese sido? ¿cuál es el Michael O'Harrigan en español? hombre corrupto Michael O'Harrigan corrupto no tendría que ser Tuméu Tuméu Puig Tuméu Puig o sea tú vas a lo catalán tú vas a lo catalán Tiene que ser como Castizo Paco algo Rigoberto Santi Esteban yo que sé había uno no el Paco el Pocero creo pero creo que había uno de esos también me tiene algún caso de estos bueno oye Nonito dice Pepe Leches Pepe Leches Paco Sanz dice Oscoche Paco Sanz Maricarmen García dice Gulillorme Pedro Pedro dice Paco de nombre algo de apellido Paco algo Paco algo Paco como el del chiste Paco meralgo ¿no? bueno Noelia ese chiste ha sido muy de boomer yo no sé ese chiste Adrián pero ¿el qué? ¿qué pasa Noelia? dime que ese chiste no mejor que Paco Manolo Paco Manolo ¿qué es esto? yo si os re a ver si no os reís con mis chistes igual que antes íbamos a darle un descansito a Fran os doy un descansito a vosotras yo me río yo me río me solidarizo contigo Manolo bien si me gusta Pedro Paco Merluza oye los míos son malos pero los de Pedro también oye ¿cómo puede ser que el chat banea a Pedro con mayúsculas y no banea a Pedro con estos chistes? a mí es que me lo explico Manolo el del bombo dice Ariadna señor dineros dice nonito dineros señor din señor din eros bueno vamos a acabar con pan chocolate de ministro de alimentación ya lo sabéis ¿no? oye de verdad y que no venga el tren del hype para recogernos que no venga el tren del hype para recogernos de merienda madre de dios ay pobrecita Noel ahí digo Alba oye Noelia ahora estaba pensando Noelia un número que no sea el 3 del 1 al 5 va 1 1 es que estaba leyendo a nonito Susana Oria como ministra de consumo Susana Oria como ministra de consumo oye tren del hype no hay pero podemos seguir haciendo reír algo queremos ideas o sea escucha y dice estoy llorando por favor o sea yo tren del hype ya no os pido solo os pido que siga llorando Alba hay que hacer llorar a Alba bueno esto es no toco ni bola había muchos sitios de estos no toco de fútbol de Japón no toco ni bola si si de esos había unos cuantos si nonito nonito nos propone el ministro de fomento Armando Casas Armando Casas como como me alegro antes decía yo oye antes estábamos diciendo hostia que rápido vamos con la parte actualidad oye pues que alegría que de verdad que Gullior me dice que cualquiera de los 350 diputados del congreso podría ser Armando Bronca Armando Bronca Armando Bronca Armando Bronca si oye yo 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 no sé si hace la pregunta Noelia yo ya me lo estoy pasando bien yo le doy los puntos directamente y ya está venga va podéis seguir dando nombres luego los leemos vamos con la pero seguro que también queréis ganar puntos así que Noelia creo que te ha tocado la fácil de las 5 esta es la pregunta cómo se llamaba el caso cuya sentencia en 2018 llevó a la moción de censura ganada por Pedro Sánchez y repite que o sea repito que unos segunditos para el chat por cierto hay una cosa hay una apreciación de Vixior que me parece que me parece excelente cuando estábamos todos riendo dice Vixior y Noelia sigue seria es que Noelia no pierde la profesionalidad no no pero es que o sea Noelia se piensa que está en el 24 horas de televisión española como diciendo madre mía es verdad o sea a ver es verdad es verdad tú hostia pero que está muy bien oye que es lo que dice Alba que tú mantienes la no sé la la tenemos un debate hace un tiempo porque José que lo conocéis de Twitch y yo decíamos que la profesionalidad es un rasgo muy importante en su personalidad y ella decía que no pero que es toda mi personalidad que yo no tengo personalidad más allá a ver no como que que eres solo que eres solo la profesionalidad en persona y ya no hay más personalidad eres exacto o sea eres la presentadora informativos ¿no? ya está la seriedad en persona ya está no hay más exacto yo soy la payasa así son pero pero oye Alba bienvenida al club o sea aquí estamos aquí estamos de Tren del Hype de Armando Bronca Armando Casas quiero decir bueno hay que hay que buscar hay que buscar algo para que Noelia o sea el reto ahora hoy ya no pero el reto es conseguir que Noelia llore en el buen sentido que se ponga aquí ya en plan pero si me he reído sí pero es como Sheldon Cooper ¿sabes? es como me he reído así un poco bueno oye no pero que te queremos igual ¿vale? o sea y en el chat te quieren también sale tu fotito también está saliendo tu fotito Alba contra Noelia velada del año 3 ¿vale? Alba contra Noelia también una sección de chistes para Noelia oye pues también bueno oye volvemos a la pregunta ¿cómo se llamaba el caso cuya sentencia en 2018 llevó a la moción de censura ya en el chat han contestado así que la trama Gürtel oye yo he dicho que era la más fácil de las 5 ya bueno pues oye pues haber elegido de otra manera bueno tú no has elegido todavía correcto sí sí seis puntitos para Noelia porque evidentemente era el caso Gürtel la trama Gürtel que fue la sentencia en 2018 el tema está y que yo creo que también esta pregunta parece fácil pero es como una denuncia del sistema político en España y es que ha habido tantos casos tan similares e implicando a los mismos actores que por eso he hecho esta pregunta y veréis cuando acabemos veréis que hay todas las preguntas van en relación a eso a que todos son casos muy famosos tipo el caso No pero ha habido tantos ¿sabes? que no sabes dónde va cada uno dicho esto Alba la payasa del grupo como ella misma se ha definido el 2 el 4 o el 5 ¿cuál es la más fácil? la 1 la 1 y se marchó la 1 ya no la 5 la 5 la 5 pues mira la 5 es otro ejemplo de esos de cuántos casos de corrupción hemos tenido en España verás Alba lo bueno de la 5 es que te voy a dar opciones en concreto Alba y al chat os voy a dar 4 casos de corrupción Alba de los 4 casos de corrupción que te voy a leer me tienes que decir cuál de ellos tiene como epicentro la comunidad autónoma de Galicia cuál de estos 4 sucedió en Galicia los otros 3 no suceden en Galicia los casos son porque me han encantado los nombres caso Guateque caso Pokémon caso Astapa caso Rasputín estos son nombres reales de investigaciones en los juzgados uno de estos los otros te digo que por mucho que miremos en Google no tiene nada que ver con Galicia caso Guateque caso Pokémon caso Astapa caso Rasputín uno de estos tiene lugar en o bueno ha tenido lugar en Galicia hace años no tengo ni idea pero voy a decirle que me encantaría que fuera y es Pokémon hazte con todos hazte con todos los corruptos pero y y por qué y por qué lo de lo de o sea por qué dices me encantaría que fuese Pokémon porque con una trama se puede llamar un Pokémon yo te digo son todos nombres reales o sea todas las tramas han sucedido en España y son nombres de casos reales pero teniendo en cuenta que íbamos muy bien con la racha de aciertos voy a decirte que es correcto es el caso Pokémon así que tú también sumas los seis puntos en concreto el caso Pokémon implicaba varios políticos gallegos entre ellos el entonces alcalde de Orense entre otros políticos gallegos seguro que aquí Nonito nos puede hacer aquí un especial sobre el caso Pokémon os cuento el caso Guateque fue en Madrid el caso Astapa fue en Estepona en Málaga y el caso Rasputín fue en las Islas Baleares ¿vale? así que ese es el de espérate 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 nada no lo voy a decir no quieres tú di mira tú di presuntamente primero y ya está si quieres decir algo este era el que sobornaba aconsejar a las del PP es que sí que era un ingeniero habrá que buscarlo en Google no sé bueno ¿y por qué se llamaba Pokémon? pues la verdad que no lo he buscado sé que se llamaba Pokémon me ha hecho gracia el nombre y no sé por qué se llamaba Pokémon seguramente Vixio está preguntando si jugaban al Pokémon claro es que a lo mejor igual que la tía esta que jugaba al Candy Crush o a lo mejor era rollo o a lo mejor era rollo rollo hazte con todo el dinero ¿sabes? en vez de hazte con todo será hazte con todo el dinero que puedas bueno sea como sea ya os digo oye mi enhorabuena aquí dice Oscoche fueron imputados cerca de un centenar de personas entre directivos empresariales políticos y funcionarios convirtiendo a Pokémon en la mayor trama de corrupción destapada en Galicia vale ese es el primer párrafo de Wikipedia en tuyo pero ¿por qué lo llamaron Pokémon? ¿por qué Pokémon? ah por eso convirtiendo a Pokémon en la mayor trama de corrupción destapada sí pero pero por la cantidad de imputados anda la ley se vale por la cantidad de gente Pokémon hay muchos Pokémon claro 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 en plan no no y fue la policía motivada diciendo hazte con todos vamos a hacernos con todos perfecto oye bueno oye oye mi enhorabuena porque ahora os digo las otras dos preguntas pero mi enhorabuena vamos a hacer el recuento y en este caso ya voy avanzando que la ganadora de hoy es Alba porque se ha llevado 14 puntazos Alba 14 puntazos que te has llevado mientras que Noelia y Fran se han quedado con 9 cada uno ha habido aquí un empate y estoy haciéndolo al recuento que me va a llevar a esto de aquí y esto de uy que cerquita te queda Salva de atrapar a Noelia 194 puntos para Fran 158 Noelia 155 para ti vale te quedas muy cerquita 155 a ver aquí está contando aquí Daniel 1882 millones de euros la Pokémon madre mía madre mía madre mía vale pues hoy os leo las dos que me faltaban por hacer vale mira la dos era en octubre del 2014 una cincuentena de políticos y funcionarios fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en una trama que adjudicaba servicios públicos a cambio de comisión del 2 o el 3% entre los cabecillas de la trama se situaba Francisco Granados número 2 del PP en Madrid con Esperanza Aguirre pero ¿cómo se denominó esta operación Ocaso? hostia me da igual que le llaméis operación bla 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 Ocaso bla 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 ¿cómo se llamaba? no es el ático no no me acuerdo hostia y esta era famosa claro hombre a ver yo he intentado traer menos lo de Pokémon y tal he intentado traer todo famoso no me acuerdo yo no tengo ni idea ni yo no me acuerdo bueno mira algunos lo está sacando como Sasha que es la púnica esta es la púnica la que os acabo de leer es la púnica y para que no digáis que solo traigo cosas del PP os hago la pregunta 4 el caso de los ERE habla de una presunta trama corrupta del gobierno andalucía entre el 99 y 2011 gobernando en todo momento el PSOE por ese gobierno andaluz pasaron figuras como Carmen Calvo y una ministra del actual gobierno central ¿quién? eso es muy fácil Montero Montero correcto María Jesús Montero era consejera de Hacienda y ahora es ministra de Hacienda y Carmen Calvo en su momento hasta entre el 99 y el 2004 fue consejera de Cultura en la Junta de Andalucía bueno yo era por poner digo es que me estaba quedando muy pepero ¿sabes? y digo vamos a poner aquí que luego dicen pero no dices nada de los EREs por si acaso y Nonito dice os recomiendo leer sobre la operación orquesta de mi pueblo oye pues mira la cogemos como si fuese esto la docuteca ¿vale? o sea como si fuese esto la docuteca la cogemos como idea para el próximo día va sobre la corrupción de la panorama y todas estas Pedro dice ¿qué quieres? que escuchemos la orquesta de tu pueblo oye semana que viene ideas va que cerramos con esto semana que viene ¿qué hacemos? este me ha gustado pues vamos a podemos hacer aviso para Daniel no vale el Fórmula 1 y líderes de líderes de la oposición de los últimos años algo relacionado con los que han sido o sea rollo casado todo esto o sea información no sé información no solo del líder sino del líder de otros partidos de la oposición destacándose sí hombre yo te pregunto por el ¿cómo se llama? el del partido regionalista cántabro en el congreso y me quedo tan a gusto ¿cómo se llamaba ese hombre? claro dice Sasha Lideresas claro si lo acotamos un poco en plan líderes mujeres me parece bien claro habría que acotarlo porque claro si no te busco la presidenta de tú sabes dónde hostia sí lo de líderes mujeres creo que ya lo hablamos en su momento y no lo hicimos estaría bien pero claro ¿cómo lo acotamos? ¿cómo queréis que lo acotemos? ¿hicimos presidentas? ¿hicimos presidentas alguna vez? me suena yo haría un límite temporal porque no hay tantos líderes de la oposición si queremos entrarnos en el congreso no claro si hablamos del congreso ya tenemos que incluir los dos sexos eso seguro porque es lo que tú dices es que ¿qué me quedarán? Rosa 10 Cuca Gamarra si la podemos meter ahora mismo como líder de la oposición y bueno sí habrá hay más pero me refiero que me va a quedar cortito bueno si queréis mientras intento recordar porque creo que sí que hicimos lo de presidentas podemos hacer lo de líderes de la oposición ¿vale? obviamente a nivel temporal pues sí pues igual que he hecho los casos de corrupción vamos a poner pues eso los últimos no sé 20-25 años no sé líderes que hayan pasado por la oposición simplemente a ver evidentemente no os preguntaré por el último partido que esté en el gallinero del congreso pero bueno pero intentaré no solo preguntar por el PP porque si no va a quedar un poco un poco tal ¿vale? vale pues oye me parece genial ya tenemos tema para la semana que viene mira que bien ¿vale? Gracias por ver el video.